URUGUAY NOMÁS URUGUAY NOMÁS No seremos muchos, pero somos dueños de nuestros anhelos Tenemos el alma del mismo color que el cielo Quien dijo que no se podía soñar cueste lo que cueste Quien dijo que el cielo no era celeste ¿Y quién le roba un beso a Maracaná? Uruguay NOMÁS Uruguay NOMÁS ¿Quién le roba un beso a Maracaná? Uruguay NOMÁS Uruguay NOMÁS No seremos muchos, pero sí se complican las cosas Nos vamos arriba, aunque sople el viento en contra Se gane o se vaya perdiendo Peleando, pase lo que pase ¿Quién suelta en el cielo del sur once estrellas fugaces? ¿Quién le roba un beso a Maracaná? Uruguay NOMÁS Uruguay NOMÁS ¿Quién le roba un beso a Maracaná? Uruguay NOMÁS Uruguay NOMÁS ¿Quién le roba un beso a Maracaná? Uruguay NOMÁS Uruguay NOMÁS ¿Quién le roba un beso a Maracaná? Uruguay NOMÁS Uruguay NOMÁS Uruguay NOMÁS